Las instalaciones donde trabaja la Asociación de Turismo ENA en San Jerónimo de San Pedro en Pérez Celedón pertenecían al Centro Científico Tropical, pero ahora son propias, esto luego de la donación que recibieron por parte de la agrupación. Alexis Quirós, presidente de Turena, explicó lo que significa esta buena noticia luego de que se firmara un convenio de cooperación para promover el turismo sostenible, la educación ambiental, la investigación y divulgación para la conservación en el sector del Cerro ENA, una de las entradas al Parque Nacional Chirripo. Este convenio que hemos firmado ahorita con el Centro Científico Tropical, bueno, consiste en varias cosas y entre ellos es la donación de una propiedad, bueno, donde están estados las instalaciones de la Asociación de Turismo ENA y las oficinas y esta propiedad fue traspasada a la asociación a través de una donación por parte del Centro Científico Tropical, pero también firmamos un convenio de cooperación mutua entre las dos organizaciones, bueno, el Centro Científico Tropical es una asociación, 218 también, igual que nosotros, tiene muchísimos años, desde los años 60 de que fue creada y siempre se ha dedicado a desarrollar proyectos en las diferentes comunidades donde está y, bueno, ahorita la idea es un poquito la parte de compartir conocimientos, experiencias y todo lo demás entre las dos organizaciones. Anteriormente alquilaban esas oficinas, pero ahora son propias de la agrupación. A cambio de esta donación, a Turena tendrá que llevar a cabo un proyecto en la comunidad, por lo que la intención es hacer una infraestructura comunal en un terreno que se ubica en el centro del poblado. Sí, eso era del Centro Científico Tropical, nosotros les alquilábamos a ellos desde hace unos cinco años, por ahí, y ahorita ya son nuestras. Bueno, habíamos hecho algunas opciones de compra con ellos y a un principio pues no habían querido vender, después nos aceptaron vendernos la propiedad, pero una de las cláusulas que ellos tuvieron en una de las asambleas era que se nos vendía la propiedad, pero que también nos donaban el dinero que nosotros le fuéramos pagando. Entonces hicimos una propuesta de que nosotros invertíamos en un proyecto para la comunidad y que ellos nos donaran directamente las instalaciones, entonces los trámites que habían que hacer eran trámites más sencillos, porque nosotros íbamos a tener que estar pagando mensualmente y todo lo demás. Entonces ellos accedieron a eso, nosotros hicimos una inversión para la comunidad como organización y el proyecto que tenemos ahorita es un lote que ya adquirió la asociación para una infraestructura comunal. Tras firmar este convenio, ahora tienen una propiedad donde desarrollar sus actividades e implementar otras que estaban pendientes. En la comunidad no se encuentran instalaciones como para desarrollar actividades, entonces esta propiedad que compramos es una propiedad de casi 5.000 metros, está contiguo a la cancha de fútbol de la comunidad, entonces ahí pues hay que hacer una inversión en movilización de terreno y todo lo demás, a nivelación, pero la idea es construir ahí un salón, algunas otras cosas que puedan servir para que la comunidad se desarrolle en actividades. La Asociación de Turismo Aturena nació en la comunidad de San Jerónimo hace alrededor de 17 años. Cuenta con la participación de unas 80 familias de la localidad, involucradas en proyectos y servicios turísticos como hospedajes, caminatas, senderismo, visitas a cataratas y otras.